¿Quién quiere construir un nuevo Paraguay? ¡Vamos! Nos saben los felices que estamos de estar acá con todos ustedes para celebrar el ritmo social, para celebrar el cambio de nuestro país. Sobre todo porque yo creo que los jóvenes tenemos una energía muy especial. Todos los que estamos acá y los que nos están escuchando, los que nos están viendo por las distintas plataformas, somos súper protagonistas, somos súper actores de nuestra historia y sé que muchísimos de ustedes, para no decir todos ustedes, somos grandes constructores. Eso es lo que queremos, que esto sea una fiesta, que celebremos juntos lo que se está haciendo bien y que nos pongamos las pilas para construir una nueva realidad, para que nuestro país, los jóvenes, tomemos la iniciativa de cambiarlo de verdad. Nosotros no somos el futuro, somos el presente. Así que cada uno de ustedes, siéntanse parte. Yo sé que están desde sus lugares haciendo lo que hace falta para que el Paraguay sea un lugar que nos merecemos todos. Y somos nosotros los encargados de hacer que sea realmente grande y de construir el país donde nos merecemos y donde queremos vivir nosotros y nuestros hijos.